El gobernador Beder Herrera y el vicegobernador Sergio Casas se reunieron con el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella, para definir los detalles del servicio de TV digital por cable que brindará la empresa La Rioja Telecomunicaciones. Sabatella vendrá a la provincia el 13 de mayo para el lanzamiento de la nueva oferta televisiva. La ministra de Desarrollo Social, Silvia Gaitán, junto al secretario de la Gobernación, Alberto Paredes Urquiza, concretaron la entrega de suplementos nutritivos a instituciones de capital. La iniciativa tiene como objetivo aportar diariamente una ración nutricional a la dieta de niños y jóvenes, con el fin de optimizar el desarrollo y rendimiento de los mismos. Con el objetivo de supervisar el inicio de los trabajos, la diputada Florencia López recorrió la obra de reconstrucción de la toma de Tuscamayo en Bañado de los Pantanos, fundamental para el desarrollo productivo de Arauco. Esta obra permitirá encauzar el río y dar salida a los canales de riego, potenciando las posibilidades de desarrollo agrícola. El ministro de Producción, Javier Tineo, encabezó la apertura del Congreso Latinoamericano de especialistas en pequeños rumiantes y camélidos que se realizó en nuestra ciudad. Con más de 400 inscriptos, productores, especialistas, estudiantes y autoridades, debatieron las propuestas que esta cadena de producción tiene en la región, el país y el continente. El gobernador Beder Herrera participó del acto del lanzamiento del jefe de gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, como precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. El auditorio estuvo colmado de militantes, precandidatos a presidente, ministros, gobernadores, intendentes y sindicalistas.